¿Dónde está Tito que ya no aparece en Al Fondo y Sitio? Unas fotografías dejan ver a Laszlo Kovacs disfrutando de un viaje en las lejanas tierras españolas junto a su esposa. El actor que interpreta al popular Tito dejó temporalmente las grabaciones de la serie. ¿Pero qué pasó? De acuerdo a la información proporcionada por la producción de Al Fondo y Sitio, se tuvo que adecuar el guión para retirar a Kovacs ya que solicitó un permiso temporal. La desaparición de Tito ocurrió en el capítulo 192 cuando conversaba con su amigo Pepe sobre la posibilidad de ocuparse en algo para obtener dinero. ¿Pero qué ocurrió en la vida real? El actor viajó de luna de miel a Europa donde se encuentra desde hace algunos días. Él y su esposa habían pospuesto esta celebración pero llegó el momento de compartir un momento romántico. Las fotografías que Laszlo suba sus redes sociales dejan ver la felicidad en su rostro y en el de Emilia Salde. Han pasado por Inglaterra, España y continuarán su recorrido por otros países y ciudades del viejo continente.